Liderazgo político, porque siempre de eso finalmente se trata, no es de que la gente salga espontáneamente a ocupar tribunales, no ocurren las cosas así. La decisión de pasar de una actitud de queja o de reclamo a una actitud de decisión política, de lucha política, con herramientas previsibles, con tiempos previsibles, con cálculos previsibles, es parar la mano, porque yo digo una cosa, Alberto Fernández dijo, en los tres discursos del primero de marzo que lleva pronunciados, los tres avisó que iba por una reforma judicial profunda. Entonces, eso no es política, eso es chamullo. Por ahí es un chamullo muy importante, porque una vez que lo dice el presidente, alguien se ocupa de decir, bueno, che, pero el presidente dijo eso, hagamos una reunión y veamos cómo se produce, qué se produce, si no, no lo digas más. Si no, la otra cosa es no lo digas más. Hay momentos que no hay que decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque el hiato que se crea entre la palabra, la queja, la protesta, la declaración, sobre todo cuando la utiliza el presidente de la República, y la no acción, es dramático, es muy desmoralizador eso, no se puede jugar con eso. Si no podés hacer nada, bueno, mirá para otro lado, o poné otro tema en el centro de la escena, hazle algo, pero no decir qué mal que está esto. El decir qué mal que está esto tiene que ir acompañado de, como esto está mal, vamos a hacer esto otro y vamos a ganarle a esto. La Corte Suprema no tiene antecedentes, en un contexto pacífico, porque hay en conos y hay contradicciones y hay antagonismos, pero no hay guerra, no hay estado de excepción. Entonces el estado de excepción lo resuelve la Corte. Esa es una frase muy interesante que viene muy a cuento de la política argentina de hoy. Carl Schmitt, un gran filósofo científico, político, alemán, que tenía un solo defecto, que era nacionalsocialista, pero bueno, nadie es perfecto. Pero él era un pensador genial. Y Schmitt decía, soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Argentina entró en un estado de excepción. Vamos a forzar un poco las categorías para que entren. Nunca están tan directos. Un estado de excepción porque es una Corte que le manda al Poder Legislativo a hacer una ley y las características que tiene que tener esa ley. Más estado de excepción que ese no hay. Entonces, por otro lado, hay un presidente, hay un gobierno y hay un Congreso. En este caso, directamente implicado está el Congreso de la Nación. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque es un estado de excepción. El Congreso dice, mire, usted no me puede obligar a que yo legisle, y mucho menos darme plazos para que yo legisle. Eso no se desprende de ninguna cosa que diga la Constitución. Más bien se desprende de todo lo contrario. Y la Corte dice, bueno, pero ¿sabés qué? Nosotros tres, el señor Rosencrantz, el señor Baqueda y yo, vamos a decidir sobre lo que nos parece que es un estado de excepción. Entonces, acá está en juego el poder. De forma descarnada. Si uno le pregunta... Los abogados son las personas más consultadas en estas cosas. Pero un abogado no puede tener ninguna respuesta. Porque no hay respuesta a esto. No hay respuesta. Si la respuesta es la Constitución dice tal cosa, sí. ¿Y quién obliga a Rosati a que haga lo que dice la Constitución? No, hoy nadie, claro. Si él se hace los fallos y se vota y después se falla que va él y después dice, a mí no me... Vos sos un juez de otro lado, tampoco te voy a dar bola, te hago juicio político, además porque voy yo. Es muy... Rosati quedó en un lugar que es increíble. Sí, Rosati la única solución que tiene es... La solución que él está buscando es una salida no institucional. Bueno, porque dentro de algún juego institucional mínimo, Rosati tendría que ir preso, digamos, porque es un atentado contra la Constitución, es una rebelión contra la Constitución. Ahora, como sabemos que esto no va a ocurrir, lo que hay que pensar, y no soy yo el más indicado para pensarlo, es la respuesta política. Por un lado está muy bien el barro que puso en la cancha el Frente de Todos en el Senado. Muy bien. Muy bien porque va incluso contra cierta lógica, ah, no hagas eso porque eso está mal. Te va a criticar el Clarín si haces eso. Sí. Bueno, tendrá que criticar, pero juez no tiene que entrar a la magistratura. Ahora, eso de parte del Legislativo. El Ejecutivo no da respuesta política y yo quiero hacerlo más amplio, porque hoy lo hablaba, no sé si lo dijimos al aire o no, Dippy, yo ya me olvido. Pero yo tengo la sensación de que el Ejecutivo, Alberto Fernández, piensa que lo mejor que puede hacer él es no tener política, es decidir cosas, mejorar el ingreso de la gente, llevar todo esto lo más suavemente posible, y no hacer política. Bueno, pero eso se contrapone con el propio Alberto Fernández, por lo menos el Alberto Fernández que habla en las Asambleas Legislativas no habla ese lenguaje. Sí. Ahora, yo voy a hacer un condicional sobre esta situación y la posición de Alberto Fernández. El condicional es que puede que la cuestión sea decir acá hay un conflicto entre dos poderes. Hay un conflicto entre dos poderes. Sí. Porque el Ejecutivo, a ver, vamos a pensar en voz alta, ¿qué puede hacer Alberto Fernández en una situación así? ¿Qué podría hacer? Podría denunciarlo, decirlo... ¿Ante quién? Ante el pueblo argentino. La Corte Suprema, eso llega a la Corte Suprema. Si vos lo que estás refiriendo es a recursos de tipo institucional... No, no, yo digo un discurso al pueblo. Ah, un discurso político de denuncia, a eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque ya está el antecedente de Néstor que los echó por televisión a los muchachos de la Corte Suprema. Sí. En condiciones políticas bien diferentes, ¿no? Hay personas que dicen bueno, eso lo hizo con el 22% de los votos. No, eso lo hizo con un... con un gran prestigio acumulado de la salida de la crisis, ¿no? Sí. Tampoco es tan fácil el asunto. Pero yo coincido con vos. Hay un talante del presidente que no ayuda en este tipo de circunstancias, pero también me reservo la pregunta, la pregunta de la prudencia, la pregunta de la responsabilidad, aunque me digan posibilistas, ya estoy acostumbrado a todo, de hacerse responsable de que el que proponga que el pueblo sea el que ordene las cosas consiga con lo que yo estaría entusiasmado y si me llamaran a la calle como me llamaron cuando el 2x1 iría. Sí, claro. Ahora, tenés que hacerte responsable de las consecuencias porque estamos caminando en el trapecio sin colchones. Yo te ofrezco otra pregunta para seguir pensando, Eduardo. Eduardo, si hubiera chance de movilizar socialmente al pueblo, de movilizar en las calles al pueblo en contra de lo que está haciendo Rosati, también lo hubiera podido llamar o convocar otra fracción dentro del Frente de Todos o los sindicatos o los movimientos sociales y me parece que la prudencia está orbitando en toda la constelación del Frente de Todos. Por supuesto. Evidentemente no es solo Alberto el que está caminando con pie de plomo. Además, en un punto eso no se puede descalificar, ¿eh? No se puede descalificar alegremente. Para descalificarlo, yo siempre insisto que esto es... Yo escribí una nota el otro día en el destape recurriendo a Gramsci. Gramsci habla de un partido en movimiento, de un partido que prevé el futuro y prevé los acontecimientos y se organiza para responderle a los acontecimientos. No dice mal la Corte. Dice, frente a este hecho tenemos que hacer lo siguiente para poder, cuando tengamos las... para crearnos las circunstancias para pegarle una patada donde puede dolerle a Rosati. Pero no gritar Rosati malo, Rosati esto, Rosati lo otro. En política, vos... Nosotros estamos... Yo estoy un poquito cansado de esa dinámica, de la dinámica de las consignas. Ahora, Rosati es... La dinámica de las consignas. Rosati es un instrumento, Dardo. Sí, además, además, claro. Claro. Este es un golpe de Estado. Es así el tema. Es muy duro decirlo, nada menos que en la Argentina. Pero esto, si no se ordena bien esta situación, es una... es una acción fáctica, una acción que no responde a ningún derecho y a ninguna justicia. como otras, pero esta tiene una gravedad muy especial, porque ya el momento del ridículo es un momento que hay que tratar de no llegar a eso, ¿no? Porque, digamos, vos estás dejando los dedos, los dedos estampados, en una decisión golpista, en una decisión que no tiene sustento institucional. Creo que es el artículo 75. Un tiempo me lo acordaba, ahora no, no sé si es el 75, anda por ahí. Dice, el Consejo de la Magistratura lo designa el Poder Legislativo. El 114. Ah, 114. Bueno, se ve que el 75 lo usé para algunos... Este... Dice eso. Dice eso. Eso lo sabe cualquiera. Que el Consejo de la Magistratura... ¿Quién lo elige? Bueno, agarrá la Constitución. Date un ratito, si no la conoces, recorrela un poquito. Te vas hasta el final, porque esto está... Son de la... Forma parte de la... De las reformas del año 94, sobre cuestiones institucionales. Ahí explica, por ejemplo, que la... Que el presupuesto de la... Del Poder Judicial lo maneja el Consejo de la Magistratura. O yo no sé leer, o dice eso. Sí, claro. Y dice eso. Ahora, ¿Qué hicieron? Como no pueden modificar la Constitución, porque el Diario de la Nación dice, lo único que falta que nosotros impulsemos una reforma de la Constitución, como no pueden impulsar ninguna reforma de la Constitución, lo que hacen es ocupar el Consejo de la Magistratura, capturar la caja con un golpe de mano. Es verdaderamente de un nivel de corrupción político-institucional grandiosa lo que está sucediendo. Ahora, yo insisto en esto. Uno se indigna, yo me indigno. Pero yo lo que quiero pensar, y ojalá tuviera un ámbito para pensar, o un ámbito para escuchar lo que otros piensan, ¿no? Los políticos. Si hay algo llamado político en el país, bueno, los políticos se deben autoconvocar para pensar esto, y para pensar una salida no inmediata, probablemente no inmediata, pero un plan, un plan para desbancar a la Corte, para empezar, desbancarlo a Rossati. Pero después hay que echarla a la Corte Suprema. Si echamos a la Corte Suprema menemista, está al lado de la Corte Suprema menemista, es un modelo de justicia democrática. Edgardo, ¿no será que para pensar en un plan para desbancar la Corte, tendrá primero el frente de todos que pensar en un plan para ganar en el 2023? Porque me parece que, sin hecho de masas detrás, no sé si puede cambiar algo. Lo que pasa es que en todos los temas yo razono tal cual lo has expresado vos, pero en este es medio especial, porque acá se desbarrancó el tejido institucional de la Argentina. Este no es un problema de aumento de salarios, de aumento de las cosas que discute la política cotidianamente. Acá se modificó la Constitución por un golpe de mano, no es un hecho cualquiera. Entonces, yo lo que quiero mostrar es un modo de razonar, que a mí me parece válido, a mí me lo enseñó Gramsci, que no se puede tomar posición por las cosas desde el punto de vista de un juez que mira, de un espectador que está mirando un partido. El espectador que mira al partido y dice, mirá lo que hizo Rosati, Rosati violó la Constitución. Bueno, está bien, pero eso no es política. Eso es queja. Y la verdad que el ambiente de queja que hay en este país ya no se soporta más. Hay programas de televisión que no se pueden ver porque todo lo que hacen es quejarse de lo mal que funciona todo. De un lado y del otro, para decirlo de alguna manera. El razonamiento es la queja. Y la queja como razonamiento es una ruina porque es la impotencia, porque ahí la política termina. Si no podés modificarlo, no te quejes. No te quejes. Actuá. La política es praxi, no es queja. Edgardo, ¿cómo estás? Miranda te saluda. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo estás? Pero con respecto a esto que decís de la queja, porque es algo que también me llama la atención cuando escucho la radio, veo la televisión y demás, pero también no puede ser que esa queja y esa indignación por lo que sucede sea también un motor para que sucedan cambios en manos de quienes tienen la posibilidad de transformar algo. Sí, sí, por supuesto. Pero el momento de la política no es el de la queja. El momento de la política es ese tránsito que vos estás diciendo entre la queja y algún liderazgo político, porque siempre de eso finalmente se trata, no es de que la gente salga espontáneamente a ocupar tribunales. No ocurren las cosas así. La decisión de pasar de una actitud de queja o de reclamo a una actitud de decisión política, de lucha política, con herramientas previsibles, con tiempos previsibles, con cálculos previsibles, parar la mano. Porque yo digo una cosa, Alberto Fernández dijo en los tres discursos del primero de marzo que lleva pronunciados, en los tres avisó que iba por una reforma judicial profunda. Entonces, eso no es política. Eso es chamullo. Por ahí es un chamullo muy importante porque una vez que lo dice el presidente, alguien se ocupa de decir, bueno, che, pero el presidente dijo eso. Hagamos una reunión y veamos cómo se produce. Si no, no lo digas más. Si no, la otra cosa es no lo digas. Hay momentos que no hay que decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque el hiato que se crea entre la palabra, la queja, la protesta, la declaración, sobre todo cuando la utiliza el presidente de la República, y la no acción, es dramático. Es muy desmoralizador eso. No se puede jugar con eso. Si no podés hacer nada, bueno, mirá para otro lado o poné otro tema en el centro de la escena. Hace algo, pero no decir qué mal que está esto. El decir qué mal que está esto tiene que ir acompañado de como esto está mal, vamos a hacer esto otro y vamos a ganarle a esto.